Aquí está la segunda parte del video anterior y vean, así quedó el chilito del morcajete con el pollito. Acá están los frijolitos, vean, que también quedaron ricos, ricos. Ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a hacer las tortillitas y vamos a comenzar. Ok, esto es lo que voy a necesitar. Esta maseca, voy a necesitar cal y aquí tengo un recipiente de tres cuartos y yo le echo todo al tanteoso. Más o menos les voy a enseñar la maseca que voy a echarle. Vean, ya le puse una cucharita de estas que es una tablespoon de cal y le voy a echar otra poquitita. Ahora sí la revolvemos bien, que quede bien, bien revuelta para que las tortillas no les queden pintas. La cal, para las que no saben, es para que la tortilla se haga amarilla. Entonces, como a nosotros nos gustan las tortillas amarillas, pues por eso le pongo cal. Pero revuélvanla bien para que no les queden pintas. Ok, ahora sí voy a empezar a amasar con agua caliente. Vean, ahora sí vamos a comenzar a amasar hasta que quede bien amasadita. Vean, aquí está mi masa bien amasadita. Y como saben ustedes que ya está lista, chicas, pues ustedes la tientan y si todavía tiene como bolitas, quiere decir que la masa todavía no está lista, que necesita más amasada, que la amasen más, perdón. Y esta ya está bien suavecita, vean, ahora sí vamos a comenzar a hacer las tortillitas. Ahí tengo mi máquina ya lista y les voy a enseñar las bolitas que hago de masa. Ahí así las hago yo, vean, para que no quede la tortilla tan gorda. Entonces yo ahí las pongo así, no tan gorda. Y ahora sí pues la machucamos y le damos. Vean, ahí no queda tan gorda la tortilla y ustedes saben si la masa está bien amasada porque la tortilla no tiene como que las bolitas aquí de masa cruda. Entonces también así se dan cuenta que su masa está muy bien amasada. La ponemos en el comal y la dejamos que se cosa poquitito y le damos vuelta. Vean, ahora sí le damos vuelta. Ahora la vamos a pasar a la otra cacerola, acá, para que infle la tortilla. Le damos vuelta y va a inflar. Ahora sí, chicas, si quieren seguir viendo cómo me van a quedar las tortillitas, por favor entren al Envivo. Y pues así quedaron, así es la receta de mis tortillas. Gracias, chicas, por ver. Nos vemos en una próxima receta. Adiós. Vean, sin flow.